Luego de su asamblea, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, tras remarcar su rechazo a la reforma educativa aprobada el año pasado, acordó realizar bloqueos carreteros simultáneos en 37 sectores de esa entidad para el próximo 17 de enero en protesta por la mencionada reforma y otra serie de exigencias. La Asamblea Estatal de Magisterio en Oaxaca se celebró el sábado pasado en el Auditorio Nedino Jiménez Jiménez, donde resultaron acuerdos diversos, tareas a realizar, pronunciamientos y un plan de acción. En dicha Asamblea Estatal, los profesores acordaron exigir al gobierno federal y estatal se concrete castigo al exgobernador de esa entidad, Ulises Ruiz Ortiz, por las agresiones que sufrieron durante su periodo de gobierno. Asimismo, exigieron al Poder Ejecutivo de la entidad y a la legislatura local se pronuncien en contra de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73, ya que aseguraron atenta contra la educación pública laica y gratuita. De la misma forma, exigieron al gobierno del Estado de Oaxaca y a los diputados del Congreso local de esa entidad que fijen una posición política y declaren que en Oaxaca no existen las condiciones para aplicar la reforma educativa. En la Asamblea aseguraron que la reforma educativa es solo una reforma administrativa y laboral que socava los derechos humanos y la garantía laboral de los trabajadores de la educación del país, estos, entre otros acuerdos. Aquí se pronunciaron en contra del decreto presidencial signado en noviembre pasado sobre la reforma educativa. Cabe apuntar que una delegación de la sección 22 arribó a la Ciudad de México este lunes al recién desalojado monumento a la revolución para instalar nuevamente el campamento en protesta de la reforma educativa. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.